Hola, muy buenas. Soy Dani del Servicio de Prevención de Afañas. Estamos muy contentos de haber recibido este reconocimiento. Queremos seguir fomentando una cultura preventiva en nuestra asociación que aporte valor a Afañas y que mejore los entornos de trabajo, que sean más seguros, que sean más accesibles y más saludables para todas las personas. Y con ello queremos apoyar el compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Gracias por ver el video.